Vengo aquí de la montaña, muy debajo de la montaña. Vengo aquí de la montaña, muy debajo de la montaña. La montaña rebanada que me alimenta, la sabia nena morena panadera. Están ahí los muchachitos nerviositos, están ahí los nuestros metidos infiltraditos. Vengo aquí de la montaña, muy debajo de la montaña. Ya no somos los de abajo, ya pintamos nuestra playa. Ya somos todos los granos y tenemos nuestra playa. El campo sin pesticida que me alimenta, la danza urbana. Ella, ella, pida, lea, somos los millones que confundes con los pocos lazos. Sirianas apiladas que recuerdan toda la gente enlazada que me alimenta. El río de la banda en reforma de protesta. Ya no somos los de abajo, ya pintamos nuestra playa. Somos todos los granos y tenemos nuestra playa. ¿Qué más quiere, señor contador? Ya metimos la factura pa' que vea el valor. ¿Qué más quiere de un dictador, hermano? Siéntese, escuche el tambor que olvidó. Siéntese, escuche el tambor que olvidó. El jaguar de la tierra que me alimenta va ganando terreno en nuestra propia selva. Todos los venaditos van saliendo con fuerza desde el más chiquito. Y ya no somos los de abajo, ya pintamos nuestra playa. Si lo que quería era poderme arrimar, me recuerdo que aquí somos la reina del canto. Si lo que quería era poderme arrimar, me recuerdo que aquí somos la reina del canto. El jaguar de la tierra, piña y menta, la gana en volta tiene nuestras propias selvas. Todos los reinaventos, ya montamos nuestra bella, van salando su fuerza, tenemos nuestra plato humano, somos luz abajo, ya pintamos nuestra bella, somos todos los grandes y tenemos nuestra playa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!